La Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicada al robo en el interior de camiones mediante el método Loneros. Las investigaciones se iniciaron en el mes de febrero tras varios robos en el interior de camiones a través del mismo modus operandi, mientras se encontraban estacionados en las carreteras A2 y AP2 en las provincias de Huesca, Zaragoza y Lleida. Los integrantes de la organización utilizaban un turismo y un camión furgón con el que cargaban la mercancía robada después de rajar las lonas de los camiones localizados en las estaciones de servicio. La mercancía robada se trasladaba a un polígono industrial en la localidad de Rubí, provincia de Barcelona, para su posterior venta. Se realizaron registros en la provincia de Barcelona en los que intervinieron 25 teléfonos móviles, televisores de alta gama, pequeños electrodomésticos, perfumes, gafas de sol, calzado, ropa y complementos de diferentes marcas, así como productos cosméticos y de higiene personal. También se requisaron el material empleado para los robos, un matriz troquelador, una prensa manual de matrículas europeas, cuatro vehículos y más de 9.000 euros en metálico. Finalmente se detuvieron a 11 varones entre 20 y 42 años como supuestos autores de los hechos, imputándoles delitos de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en las cosas y falsificación documental.